Música Estamos de regreso, tras la pausa, este mes las instituciones del Estado peruano, llámese gobierno nacional, gobiernos regionales, instancias locales, asociaciones, en fin, diversas organizaciones preocupadas por el medio ambiente, por el agua, se han programado llevar adelante una serie de actividades que efectivamente están repercutiendo en beneficio de la toma de conciencia de la ciudadanía. Vamos a conversar con Doris Vilches, de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente RENAMA, del gobierno regional de Cajamarca, para hablar sobre el trabajo realizado en torno a este tema. Hoy es el Día Mundial del Agua, el Día Central, y conocer en principio cuáles han sido las actividades sobre las cuales ha venido actuando esta instancia gubernamental. Buenas noches. Buenas noches, José. Así es, muy bien. Nosotros como Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, tenemos por objetivo sensibilizar a la población y dar a conocer la importancia de nuestro recurso hídrico. Es por eso que no nos hemos visto ajenos a la celebración de este día tan importante, que es el Día Mundial del Agua, y hemos tenido una serie de actividades. Tal es así que hemos exhibido unas caricaturas del Quinto Salón del Humor Internacional Gráfico en las ciudades de Guadalupe, de Chepén y de San Pedro de Yoc. Asimismo también hemos participado en un pasacalle como gobierno regional de Cajamarca en protección del agua. Bueno, este pasacalle ha sido en la ciudad de Guadalupe, promovido también por el ALA de Jequetepequezaña. ¿Esto cuándo fue? Esto ha sido el 19 de marzo. Aparte del gobierno regional, ¿qué otras instituciones participaron? Entiendo que estuvo la municipalidad, supongo también, y otras instancias. Sí, estuvieron la Junta de Usuarios, estuvieron la Universidad de Cajamarca, estuvieron también los colegios, las municipalidades distritales del ámbito de la ciudad de Guadalupe, estuvimos nosotros como gobierno regional y obtuvimos pues una mención honrosa por nuestra participación allí en el pasacalle Guadalupe. ¿Cómo has visto la participación de la ciudadanía? ¿Crees que hay un cierto grado de toma de conciencia ya, porque este tema cada vez está tomando mayor importancia, dado el cambio climático, dada la alerta que el mundo hace en los países también sobre la escasez del agua, básicamente? Sí, bueno, gracias al gobierno regional de Cajamarca, que a través de su gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente, viene promoviendo la sensibilización y concientización a la población, en cuanto al cuidado del agua, yo veo que la gente ya está optando por ahorrar nuestro recurso hídrico, en este caso el agua, ¿no es cierto?, tomando serias prácticas ambientales, a través de los colegios, a través de las universidades, de los institutos, y tal es así que nosotros como gerencia de medio ambiente, estamos saliendo un equipo técnico a sensibilizar a diferentes colegios, a los principales colegios aquí en Cajamarca, sobre las buenas prácticas ambientales y el cuidado del agua. ¿Están respondiendo? Sí, así es, están respondiendo. Justo el día de hoy hemos estado en el colegio de Guadalupe, perdón, esto, Inmaculada, sí, en Inmaculada, y bueno, la acogida ha sido muy buena por parte de alumnos y de profesores. Actualmente, como sabemos, el problema del agua está marcando una serie de conflictos en distintas partes, no solo del país, sino en el mundo, puesto que el agua dulce solo abarca un 3% de toda la cantidad de agua que existe en el planeta, esto evidentemente genera preocupación. Aquí en el Cajamarca todavía la coyuntura es mucho más difícil por la presencia de empresas mineras, estaba revisando algunos datos, y el 60% más o menos de las concesiones mineras están dadas en cabecera de cuenca. ¿Qué es lo que podrías decir al respecto, de pronto hacer un análisis de las políticas nacionales? Exacto, mira, José, es muy cierto lo que tú dices, y yo quería llegar a ese punto. Lamentablemente, todo esto tiene que ver o parte de nuestro Estado, de nuestras leyes y nuestras normas que están mal dadas. Es más de nuestra Constitución, porque es una Constitución de la cual se van a valer solamente las personas que tienen poder, las personas que tienen riqueza, y para los que no tenemos, pues no, esta política debería ser cambiada, viéndolo desde ese punto de vista. Pero muy aparte de ello, tú tienes toda la razón en decir que las concesiones mineras que las da el Estado, no tienen en cuenta, por decir la ZE que nosotros tenemos. Claro, que el caso de Cajamarca está bastante avanzado. Exacto, entonces nosotros teniendo una zonificación ya ecológica y económica de nuestra región, pues no se ha respetado para nada ello. Tal es así el caso que tenemos zonas de protección, áreas naturales protegidas, zonas de conservación, y también tenemos el tema de las cuencas. Pero al momento de dar concesiones, pues es como repartir, siempre lo he mencionado, como chocolate en Navidad, a ojo cerrado. Tú le das, al que tiene poder, claro, le das la mano, pero a los pobres, ¿quién nos apoya? A nadie. Y yo pienso que esto viene del Estado, viene de la cabeza. Entonces la lucha del gobierno regional es concientizar, sensibilizar a la población para que sepamos el valor real que tiene nuestra agua. Y en este caso, bueno, se está promoviendo la campaña del ahorro y uso de nuestro recurso hídrico. Bueno, en realidad la minería de por sí no debería ser dañina, sí lo es por la utilización de una serie de materias que dañan en realidad al medio ambiente. ¿Qué coordinaciones hacen ustedes con las municipalidades? Entendiendo que el tema del agua no solo es una cuestión que las empresas mineras atentan contra su limpieza, sino también en muchas de las ciudades, por ejemplo, se arrojan las aguas hervidas a los ríos, a los afuentes de los ríos. Y esto, si es que no lo decimos, probablemente pueda ser un punto para que las empresas mineras crean que estamos haciendo un comentario inexacto sobre el tema. ¿Alguna coordinación con las municipalidades u otras instancias? Claro, mira, nosotros como gobierno regional tratamos siempre de comunicarnos con las municipalidades. Hay algunas que no responden, hay algunas que sí, hay que ser sinceros. Y en el caso de que ellos nos pidan opinión de repente sobre algún estudio de impacto ambiental, nosotros lo hacemos, tal es el caso de la encañada, por decir así, ¿no? De repente tenemos este proyecto minero de San José, nos han pedido levantar observaciones de un estudio de impacto ambiental, lo estamos revisando y para poder dar una opinión técnica, ¿no es cierto? Con respecto al tema que me estabas mencionando sobre las coordinaciones que nosotros hacemos también en instancias de consejos de cuenca, los consejos de cuenca para mí es valiosísimo, consejos de cuenca de recursos hídricos, ¿por qué? Porque ahí entran diferentes instancias, diferentes sectores, están la junta de usuarios, las universidades, representantes de colegios de ingenieros, de ONGs, ¿no? Estamos los gobiernos regionales involucrados. Tal es así que el avance que se tiene con GTP-Quesaña, ya se conformó el grupo impulsor a través de una resolución, ¿no? Y ya ahora lo que tenemos que hacer es elaborar el plan de gestión de cuenca. Con el tema del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca del Crisnejas, también se está sensibilizando en este momento a la población, recién hemos estado el día de ayer allá en Cajabamba, con el ALA Crisnejas también nos hemos sumado a las actividades que ellos tienen por celebración del Día Mundial del Agua, y también hemos quedado en concretizar una reunión para el día 27, ¿sí? Martes 27, donde vamos a empezar a elaborar todo lo que tiene que hacerse para conformar el grupo impulsor del Crisnejas. Es muy importante, lo que busca el gobierno regional es una gestión integral de cuencas, ¿no? Bueno, finalmente hay un problema con la Autoridad Nacional del Agua, las autoridades locales del agua también, que no tienen, por ejemplo, ni las herramientas, ni el recurso humano para hacer pruebas sobre la limpieza, digamos, el estado del agua, medir el nivel del pH y todo lo demás. ¿Tienes algún comentario al respecto, entendiendo que este tema ha sido puesto sobre la mesa por algunos congresistas, por ejemplo, para que pueda de pronto dedicarse mayor a recursos, porque Cajamarca tiene en proceso la construcción de un laboratorio, pero eso todavía toma un tiempo, ¿no? Así es, nosotros exhortamos al gobierno, ¿no? Es decir, al estado, poner mucho más importancia, más énfasis en este tema de las autoridades locales administrativas. Es que es así, es cierto, no cuentan con el personal idóneo y muchas veces solamente tienen dos o tres personas cuando se tienen que cubrir a nivel de toda la región, ¿no? Entonces, en este caso también a veces, muy pocas veces cuentan con los equipos para tomar las muestras, ¿no?, de la calidad del agua que nosotros estamos consumiendo aquí en Cajamarca, ¿no? Entonces, esto se exhorta al gobierno, al estado, poner mucho más interés en este tema, ¿no? Bien, Doris, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, José. Doris Vilches, de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca, estuvo con nosotros. Una pausa y regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!